mmmm, sale un mensajito ¿Qué pone? Pone que ha detectado arma blanca por este brazo Eres seguramente la persona menos graciosa del mundo Cabecitas, antes de empezar el vídeo quería deciros algo muy importante y es que este vídeo va a estar patrocinado por Spawn App Spawn App es una aplicación super útil y esto lo digo de verdad cabecitas que te permite organizar grupos de chicos y chicas para poder hacer eventos, partidos, de baloncesto, de fútbol, de hockey de todo, de todo y es una herramienta super sencilla y super útil que utilizaremos en el canal porque como ya he comentado tengo muchísimos proyectos y uno de ellos es organizar quedadas por toda España jugando al fútbol con vosotros y con vosotras entonces Spawn App nos vendrá muy, 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 porque es muy bien por ejemplo, yo voy a decir Quedada de Papi Gaby Partido de Papi Gaby y yo organizo un evento y ese evento generará un enlace ese enlace lo compartiré en Twitter, en Instagram, en muchos sitios y vosotros podéis uniros al evento en la aplicación de Spawn App y ahí podréis decir que podéis asistir al evento podréis hablar conmigo con todas las ayudas que tengáis y mucho más es una aplicación que te ayuda a organizar un poco lo que son eventos deportivos y no solo eso, sino eventos casuales, competiciones de fútbol, en los campos que tú quieras es una aplicación que es super útil así que una vez explicado cómo funciona la aplicación, cómo funciona Spawn App quiero presentaros una oportunidad muy, muy top y es que puedes ganar 10.000 euros sí 10.000 euros abajo en la descripción yo os dejaré un link que os dará acceso a un sorteo que organiza Spawn App donde tú tienes que nominar a tu entrenador favorito del año y rellenando unos pequeños datos que tienes ahí en la página pues ahí tú vas a poder entrar en un sorteo para ganar 10.000 euros cabecitas increíbles muchísimas gracias a Spawn App por ayudarme a patrocinar este vídeo por ayudar al canal aportándose gran interna de arena así que espero que os guste muchísimo la aplicación espero que os guste sobre todo muchísimo el vídeo y recordaros que abajo en la descripción tenéis el enlace para ir a este sorteo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Papi Gaby y bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí tengo a Spursito buenos días Spursito ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Qué difícil! Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo guapísimo de un juego que es la polla ¡Vamos a jugar en la Zumba Eleven! ¡Wow! ¡Cómo juega este futbolista! ¡Madre mía! ¡Chuta! ¡Súper chute! ¡Súper real! ¡Todo! ¡Cómo me gusta este juego de puro futbol! Auténtico Fútbol en rojo vivo En el día de hoy, cabecitas, te traigo un vídeo que he sacado de... la idea la he sacado de una página de Instagram llamada Unión Futbolera ¿Vale? Es un reto bastante sencillo Yo te voy a enseñar una imagen que es la siguiente en la que tú te tienes que meter en la piel de un futbolista que te han enviado tres ofertas ¡Wow! Y entonces, tanto tú como yo tenemos que tomar una decisión ¿Vale? Tienes que meteros en la piel de vuestros gustos y, sobre todo, que buscarías para tu futuro teniendo en cuenta varios pastores ¿Eh? 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 ¿Ya he dicho? ¿Eh? ¿Has visto? ¿Me lo he dicho? ¿Eh? ¿Eh? Una vez dices esto habéis quedado como la putísima mierda empezamos con el vídeo del día de hoy ¡No, no! ¡I know you better! ¡No, no! ¡I know you better! ¡No, no! ¡I know you better! Pues la primera lo pongo aquí por esto, ¿vale? Empezamos con tres ofertas Expulsito Martín Puesto en el Atlético de Madrid Tirroy sería jugador de rotación y cobraría 60.000 euros Puesto en el Seita de Vigo Sería jugador indiscutible y cobraría 35.000 euros Rayo Vallecano ídolo de la afición salario 15.000 euros Rayo Vallecano como ídolo Un lugar en el que puedes progresar jugando mucho seguramente finalmente me acabaría fichando algún equipo top así que elijo el Rayo Un ídolo de la afición como en este caso era Fran Baitran o que se fue a el Seita porque pagaron la cláusula Martín Mirás en el Canillas Martín Mirás en el Canillas yo creo que habría elegido lo mismo que tú ídolo de la afición ¿sabes? porque el Rayito es un equipo que me mola muchísimo es un equipo que admiro y ser el ídolo de una afición tan ¿sabes? fiel a su equipo sería algo muy grande aunque también la esta de ser jugador indiscutible de el Seita no me le gustaría jugar con Yago Apar claro no y en un buen equipo y tal pero y vosotros ya sabéis que podéis descargarlo en la aplicación de Sponaf abajo en la descripción segunda aquí se va complicando un poco la cosa porque aquí hay un poco de salseo y yo quiero que aquí seas sincero cambiamos los goles primera oferta que te llega por una buena temporada en el Canillas de locos 35 goles el Madrid te ofrece 150.000 euros pero sería suplente y podrías salir de banquillo teniendo en cuenta como es la cosa con Benzema ¿vale? y te llega una oferta del Athletic Club a lo mejor tienes algún pasado ahí pues vasco y te meten o has estado o te invitan a ir al examen unos cuantos años a formarte y te suben con el Athletic y cobraría 60.000 euros y sería la pieza angular del proyecto sí para volver a la Europa League incluso clasificarse a Champions y por último el Le Gamed te pita como seguido y cobraría 7.500 euros 7.500 una p... el Real Madrid seguro 100% el Real Madrid un equipo de los mejores de Europa solo por debajo del Barça y alguno más yo creo que el Real Madrid te vas a un equipo enorme cobras una pasta estás jugando en un equipo con un nombre de la hostia y ya te digo sería suplente pero acabaría jugando porque soy el mejor así que Real Madrid yo me di al Athletic Club 60.000 euros ¿por qué? por el sencillo hecho de que eres la pieza angular de un proyecto de un equipo con una... identidad tan marcada a mí sinceramente me llama mucho la atención yo sería... pero pregunto ¿eres vasco? no entonces no puedes jugar yo soy Gaby Gaby Londo no eres Papi Gaby Londo te llegan 3 ofertas super top de 3 equipos muy top y aquí tu corazón se divide ¿vale? se te va a dividir de esta apuesta Fútbol Club Barcelona te plantan en la mesita gamer una oferta de 125.000 euros y serías un jugador ocasional ya no suplente ocasional que igual juegas Copa de Rey o el Gamper y la gracia vale y ahora te llega la oferta de el Valencia Club de Fútbol por lo tanto la cuestión sería es que tú cobrarías 80.000 euros y tendrías oportunidades para hacerlo con el puesto de titular ya que Marte vino busca delanteros que acompañan a Bacuaji Gamiro Santimina y Rodrigo pero Santimina muchos delanteros muchos delanteros pero podría jugar de extremo media punta no me gusta a mí me gusta delantero puro de los que marcan goles por la iglesia por último te llega una oferta del Real Club Deportivo español serías titular indiscutible y cobrarías 25.000 euros 100.000 euros menos que en el Barça pregunto 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 titular indiscutible e ídolo de la afición titular indiscutible ser el hilo depende de cómo te lo ganas en el campo y cómo te sacrifiques ¿sabes? te va a sorprender pero ficharía por el español equipo de Barcelona el equipo de mi padre un equipo querido un equipo al que quiero aunque sea del Barça por encima de todo un equipo que siempre me alegro que las cosas le vayan bien eres un poco Judas tú ¿no? no Judas sería Barça-Madrid no, no, no has escogido antes de Madrid sí pero yo de hecho de ser titular indiscutible me encantaría pero yo creo que uno de mis sueños siempre ha sido jugar en el Valencia y la verdad es que yo me iría al Valencia teniendo la oportunidad de ganarme mi puesto y sobre todo de haber vestido la camiseta de un gran club como ese y Club Football y Valencia ahora viene una muy jodida jodida de cojones porque hay tres equipos muy top tres equipos que te llega una oferta del Sevilla Fútbol Club serías el fichaje estrella y cobrarías 60.000 euros escúchame pero que últimamente el Bebe Castro pues se los está comiendo bien heavy ¿no? se están quitando los jugadores ¿cómo no? aparece el Real Betis Balompié y te ofrece exactamente lo mismo seréis fichaje estrella y 60.000 euros cuidado porque serías el fichaje estrella pero no aseguras tu puesto mira muy bien fichaje estrella el fichaje más caro de la historia de Sevilla a tu casa y por último llegaría la oferta de un gran club como este Villarreal que fichan muy buenos jugadores los forman muy bien les da muchos minutos serías jugador importante y cobrarías 40.000 euros 20.000 euros menos estarías ahí con Gerard Moreno el tío sí pero el Villarreal no sé no sé no sé ficharía por el Betis un proyecto más bonito un proyecto esperanzador una afición que siempre está ahí una afición guapa ¿eh? oportunidades para jugar porque ahora que se ha ido Rubén Castro quien hay delantero en el Betis comparado conmigo lo demoran yo la verdad es que a mí la oferta de Villarreal me llama mucho la atención es un club que me gusta muchísimo es un club que da muchas oportunidades a los jóvenes y sobre todo que tiene una muy buena identidad pero yo me iba al Betis porque mi familia siempre ha sido Betis yo también entonces me iría al Betis y ahora vamos con la última vamos porque aquí vienen tres equipos bastante top vienen tres equipos que se han llamado mi atención a lo largo de estos últimos años con sus grandes temporadas uno de ellos es la Real Sociedad uff uff la Real Sociedad te ofrece jugar en un equipo que está jugando las fases de grupos de la UEFA Champions League vale eso en un futuro parece un puesto futuro y cobraría 50.000 euros pero claro si no hay puesto asegurado sin saber los minutos que vas a jugar no hay promesaje y llega a Girona y te ofrece lo mismo jugar la fase de dibujo pero del Europa League cobrando unos 45.000 euros teniendo que competir con Portu ya no Portu ya no con con Stuani Dumbia Dumbia recientemente fijado y como era el cuadro este de Girona que fijaste tú tío que te acuerdas en Ultimate Team que hiciste vídeos con él pero te viene Leibar y te ofrece 30.000 euros y te ofrece un buen proyecto para clasificarse a Europa uno de los objetivos de Leibar tu carías yo no tengo ningún tipo de dudas de que ficharía por el Girona una afición de puta madre un salario guapo jugando Europa League en Montilivi con Stuani que así le enseño un poquito y tal no sé mentira así me enseña un poquito que es un jugadorazo lástima que no está a Porto pero bueno da igual me ganaría y la titularidad en una doble punta de delanteros puros Girona me parece fantástico pues yo me iría a Leibar me iría a Leibar es un equipo que me gusta muchísimo un equipo que trabaja mucho que la verdad es que últimamente viene haciendo bien dos años y me gustaría saber lo que es entrenar con ventilidad tío ese hombre se tiene que poner firmísimo así que vosotros que haríais en cada una de las rondas ¿qué? yo estoy esperando a ver que lo escribas el percito se ha mojado Papo Rabo también se ha mojado así que todo queda en los comentarios espero que os haya gustado muchísimo este vídeo un vídeo que la verdad es que es distinto dejaré abajo el Instagram de Unión Futbolera que tuve muy buenas cosillas así que última puedo poner Papo Rabo la paga guau guau aquí finaliza el vídeo muchísimas gracias a todos y a todas por ver este vídeo espero que os haya gustado muchísimo y recordaros por última vez que abajo en la descripción vais a tener el enlace de Spawn Up es una aplicación que ha contactado conmigo y que creo que os puede interesar mucho porque para cosas que hagamos en un futuro eventos y quedadas que hagamos en un futuro va a ser muy útil así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como digo una vez más y nos vemos en el próximo un abrazo muy fuerte cabecitas y hasta la próxima chao abajo en la descripción tenéis el canal de Spurtito y que gracias por estar un día más en mi canal bye bye